Hola que tal banda como están? En este video vamos a ver trucos o funciones escondidas del Samsung Galaxy S5, vamos con el video. Durante la presentación del Galaxy S5 se destacaron algunas de las funciones más relevantes como el sensor de huellas dactiles o el sensor de ritmo cardíaco. Personalmente ninguna de ellas me hace desear comprarlo, pero en cambio al investigar y descubrir que el S5 guarda funciones muy interesantes, mi opinión cambió ligeramente. Y bueno vamos a empezar con esta lista de trucos o funciones escondidas. Y bueno vamos a empezar y la primera es ocultar imágenes y videos. Seguro que a más de uno le ha sucedido que enseñando fotos de la galería se ha colado alguna escena un poco incidente o vergonzosa. Para evitar este tipo de situaciones lo mejor es esconder esas imágenes y los videos que sean más personales, esto es posible en el Samsung Galaxy S5 a través del modo privado, que se puede activar fácilmente en el menú de ajustes rápidos. Una vez activado solo tenemos que entrar a la galería de imágenes, abrir el menú y seleccionar a mover a privados. Y una otra de las funciones es cambiar el aspecto del menú de ajustes. Comenzamos por algo muy básico, uno de los principales cambios de la interfaz de usuario del TouchWid es que el menú de ajustes muestra otra apariencia. Aquellos que hayan encontrado el nuevo menú un poco confuso se alegrarán de saber que pueden cambiar y configurarlo para que sea una nueva lista, al estilo del menú anterior. Para ello solo hay que abrir ajustes, seleccionar el botón de menú representado con tres puntos en la parte superior derecha y elegir vista de pestaña. Otra función de la cual me encantó es Virtual Tour. El único modo de disparo que se ha añadido como gran novedad en comparación con el Samsung Galaxy S4 es el recorrido virtual. Con este modo el smartphone tomará fotografías de la escena de diferentes perspectivas de forma que como el resultado obtendremos un pequeño tour. Y bueno una de las mejores funciones que trae el Galaxy S5 es esta y consiste en que si en algún momento nos encontramos en peligro podemos enviar un mensaje de auxilio a nuestra lista de contactos de emergencia con imágenes y la localización. Con tan solo pulsar dos veces el botón de power para activar esta función solo hay que ir a ajustes, sistema, asistencia de seguridad y enviar mensaje de ayuda. Pero con esto acabamos este video y es utilizar el S5 con un lápiz. Puede que el Galaxy S5 no traiga un SPM de serie pero no le hace falta puesto que al igual que el Sony Xperia Z2 Ultra el S5 también puede ser utilizado con cualquier lápiz. Para que esto sea posible solo hay que aumentar la sensibilidad de la pantalla. Al hacerlo la pantalla del S5 detectará cuando utilicemos con un lápiz o si lo hacemos con unos guantes. Y bueno banda esto fue todo espero que les haya gustado y no olvides comentar si ya conocías estos trucos para el Galaxy S5 y para ti cual fue el más útil. Nos vemos en el próximo video no olvides seguirme en mis redes sociales les dejo link en la descripción. Nos vemos en un próximo video bye.